Bienvenidos a la lectura del santo evangelio del día de hoy viernes 4 de junio del año 2021 del santo evangelio según san marcos capítulo 12 versículos del 35 al 37 un día mientras enseñaba en el templo jesús preguntó como pueden decir los escribas que el mesías es hijo de david el mismo david inspirado por el espíritu santo ha declarado dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies si el mismo david lo llama señor como puede ser hijo suyo la multitud que lo rodeaba que era mucha lo escuchaba con agrado palabra del señor gloria a ti señor jesús en la lectura del santo evangelio del día de hoy nuestro señor jesús les hizo una pregunta a los escribas y fariseos de aquel tiempo como ustedes pueden decir que el mesías es el hijo de david y nuestro señor jesús les dijo si el mismo david inspirado en el espíritu santo declaró en un salmo siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies si el mismo david lo llamó señor como puede ser hijo suyo en aquel tiempo era mucha la multitud que lo seguía y todos lo escuchaban con alegría y agrado como hoy en la actualidad escuchamos con gozo y alegría la palabra de dios pero a veces somos como esos fariseos y esos escribas maestros de la ley que ponemos a prueba a nuestro señor jesús sabiendo perfectamente que él es el único hijo de nuestro padre dios y a veces dudamos de su palabra y de sus hechos por eso hoy te invito a reflexionar esta lectura en un momento de tu día y te invito a no perder la fe y a no dudar más del poder de dios y de la palabra de nuestro señor jesús sabemos que tenemos una sola iglesia fundada por nuestro señor jesús y desde el antiguo testamento se esperaba la llegada de nuestro señor jesús de nuestro salvador y redentor como david dijo tú eres mi señor así que el día de hoy te invito a decirle a nuestro señor señor jesús tú eres mi señor y sólo en ti confío el día de hoy nos encomendamos a nuestro padre dios diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal hoy a ti mamita maría consagramos nuestro día consagramos nuestro trabajo nuestro estudio y a cada integrante de nuestra familia te pedimos hoy en este día por todas las personas que se encuentran en un hospital y se encuentran en casa en recuperación que seas tú quien nos cubra con tu manto santo e intercede ante tu hijo para la pronta sanación dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén